Hola amigos Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos de los peruanos en el extranjero Por la jornada 8 del torno a closura de la primera división de Uruguay El defensor Sporting de Alfonso Barco le ganó por la mínima inferencia En su visita al Real Play del País Oriental El volante nacional está en el banco de suplentes Pero ingresó a los 93 minutos de juego Luego de no ver acción por 4 partidos consecutivos Lastimosamente poco puede hacer en la cancha Como para poder clasificar su actuación Ingresó básicamente para quemar los minutos restantes Esperamos que mejore su presente en Uruguay Porque de lo contrario debería empezar a pensar en un retorno al fútbol peruano Porque sin ritmo de juego nunca va a mejorar Realmente su equipo no lo necesitó demasiado Ya que lo ganaron con el tanto de Walter Montoya Con este resultado el equipo violeta El decimo primero con 9 unidades Y la próxima fecha tendrán recibir al Liverpool uruguayo El 21 de octubre Donde veremos si Fonci Barco Es considerado con más minutos de juego Porque venía siendo seguido muy de cerca Por el comodo técnico de Jorge Fosati En la selección peruana Por la jornada 30 de la Serie A de Brasil El que hicimos de Miguel Trauco Empató 1 en su cita al Botafogo El lateral nacional fue titular junto al partido Cumpliendo una regular actuación Estando más en campo propio que en el contrario Despejando el peligro de su área Bloqueando disparos Cortando a los atacantes contrarios Mientras que yendo al ataque No se asoció demasiado con su inconveniencia ofensiva Por lo que no los habilitó en el área contraria Felizmente ya volvió a tener minutos de juego Luego de que se ocupere de una lesión Espero que pueda mejorar en los partidos oficiales Para que sea una opción viable en la selección peruana Donde no fue convocado a esta fecha ola de octubre Y se notó porque al final pusieron Alexander Callens como carrilero Sin embargo lo mejor de él en este partido Fue que estuvo involucrado en el gol de su equipo Corrían los 94 minutos de juego Cuando lo venían perdiendo con el tanto de Tiquiño A los 91 minutos Es allí Que un pase largo de Trauco a Yannick Que azul les metió el pase de gol a Felipe Piciu Para que puedan empatar el marcador en extremis Con este resultado El equipo de Santa Catarina Es décimo primero Con 36 unidades Y la próxima fecha Deberán recibir al Sao Paulo El 26 de octubre Donde esperemos que Miguel Trauco Siga teniendo buenos rendimientos Para que sea una opción real En la lista de convocados A la blanqui roja Y vamos al bloque De eliminatorias americanas Rumbo al mundial Del 2016 Vamos con nuestro primer rival De esta fecha o la de noviembre La selección de Chile Como se los avisamos La roja atraviesa Una dura crisis futbolística Y de resultados Por lo que las críticas Han sido despiadadas Sobre todo Contra el técnico argentino Ricardo Garek Que tenía pie y medio Fue de los banquillos sureños Esto ya estaba decretado Desde la Asociación Nacional De Fútbol Profesional de Chile Y del mismo entorno El Tigre Ambos no quieren seguir más en Chile Pero el entrenador gaucho No es ningún Gil Sabe que ese deseo Es más fuerte por parte de los chilenos Que por parte de él Por lo que quiere sacar Todo el jugo posible Y les dijo Que si lo quieren fuera Tendrán que pagarle Su indemnización Para que se libren de él Pero como en la federación chilena No tienen dinero En estos momentos No llegaron A un feliz acuerdo Para su desvinculación Y seguir al frente Esto ya les avisamos En un video anterior Y ahora El mismo Ricardo Gareka Volvió a Chile Y declaró a la prensa Ese país Dejando en claro Y casi como amenaza Que querrá ganar En este fin de año Cuando reciban a Venezuela En Santiago de Chile Sobre todo Cuando nos visiten En la capital limeña No piensa dejar a Chile Menos en el último lugar De la tabla Esa es la intención De Ricardo Gareka Quien se refirió A la terrible campaña Que tiene al mando De la selección Mapocha No me gustaría Dejar a Chile De esta manera O sea Hasta última consecuencia Me gustaría estar Al lado de los muchachos Al lado de la dirigencia Al lado de todos Eso es lo que yo creo Que es lo más importante Lo acostumbro a irme Por lo menos De parte nuestra Ahora Si de pronto A lo mejor hay un límite O hay un condicionamiento O algo por el estilo Y el condicionamiento Sería un mínimo De cuatro puntos Ganados Para la siguiente fecha Una que comienza Con su visita A nuestro país Y luego de local Ante Venezuela Por lo menos Hay que conseguir Cuatro puntos Esa es la condición Que le puso Pablo Milán La Federación de Fútbol De Chile A Ricardo Gareka No, no alcanza Pero es el mínimo Ricardo Gareka Viajó a Buenos Aires Para pasar el Día de la Madre En su país natal Algo que no fue bien visto En Chile Darse el lujo De irse a Buenos Aires Un fin de semana Pudiendo haberse ido el lunes Pudiendo haberse ido Cualquier día de la semana Pero prescindir De ver dos partidos Importantes del campeonato En cancha Pero Si deciden Sacarlo al Tigre En ese caso Bueno El abogado mío Ya directamente Arreglará las condiciones Tras todo el escuchado Queda claro Que en la selección de Chile Vendrá Lima Con interna Bastante movida Porque es evidente Que hay cierta incomodidad Si es que no molestia Por parte de algunos jugadores De La Roja Con el técnico argentino Por lo que esto Podría jugar A nuestro favor Ojalá que podamos Sacarle provecho Y ganar en noviembre Para mantener nuestra ilusión De llegar Al repechaje mundialista Porque la esperanza Es lo último Que se pierde Como se sabe El equipo del Sporting Sal De presentarse Este sábado A las 12.45 En el estadio Campeones 36 De Suyana Ante la alianza atlético Por la fecha 14 El torno a closura Los rimenses No pueden dejar de ganar Ya que quieren acercarse Al puntual del campeonato Universitario Portes Para luego Tal es pasarlos El 100 de miércoles Por la noche En el estadio nacional En lo que será Una verdadera final Por el campeonato Sin embargo Primero tienen que traerse Los tres puntos Del infierno pirano O sea que no será Nada fácil Porque los churres Están peleando Por ingresar A la copa sudamericana Es así Que los celestes Llegaron al norte Con la consigna De seguir en carrera Por el título nacional Más detalles Los trae El preseportivo Y a Martín Dueñas En RPP Volvió más Loren Castro Luego de estar con la selección Peruana Y de no haber sumado Un minuto además Termina siendo bueno Dentro de la planificación Que tiene Farré Porque Más Doren Es titular Otro detalle a considerar Es el caso de Casonati Porque si recibe Una Mari Y el fin de semana Se podría perder El partido Ante la U Y para Farré Pero hace varios partidos Que está jugando Tiene la experiencia Y ahí la jerarquía Hablamos de un jugador De 28 años Que tiene la experiencia Para saber jugar Con esa condición De ahí De ahí en adelante Están todos bien El equipo ha entrenado bien Los jugadores tuvieron Vacaciones con la para De eliminatorias Y dentro de los lesionados Que tenía Cristal De consideración Al menos Y que entran a esa lógica En el caso de Leo Díaz Y de Yotun Lo de Yoshi Más allá de que dejó Las muletas Hace unos días ya Y que por ahí Comenzó a realizar Algunos trabajos de campo Es más que complicado Que para antes Que termine el torneo Pueda volver a jugar Nos recordemos Que se lesionó En abril En ese partido Ante Vallejo En Trujillo Una lesión De rodilla Que tenía comprometidos Los ligamentos Complicado para Yoshi Y lo de Leo Díaz Que digamos Avanzó un poquito mejor Que lo de Yoshi Pero no hay una fecha Exacta Sobre cuándo Pueda volver a trabajar Con el resto del equipo Pero Ya hacen trabajo De campo Ambos jugadores Como se recuerda Los cerveceros Aún tendrán Una última bala Para seguir soñando Con el título En caso no ganen El torneo de clausura Pero para eso Deberán esperar Que Alianza Lima O el Cusco Fudoclub O incluso en Melgar Ganen el clausura En lugar de la U De esta manera Los rimenses Manteniéndose en el segundo puesto Del acumulado Forcerán una semifinal Contra quien gane el clausura Aunque ellos No quieren saber nada de eso Y están solo enfocados En sumar de tres En Piura Y llevarse Este torneo corto Para poder campeonar Luego de cuatro años De lo contrario Ya saben que tienen A la vieja confiable Es potricar En contra de Innova Sports Y Joel Rafa Veremos entonces Cómo les va El sábado al mediodía Vamos a revisar Los partidos A fecha 14 Del torneo de clausura De la Liga 1 Del 2024 Vamos al empate a dos Entre la Universidad César Vallejo Y el cienciano del Cusco En el estadio De Manciche De Trujillo El equipo local Salió y decidió Buscar la victoria Desde el primer minuto Todo esto Para alejarse La zona del descenso Puedo ver que el primer gol Llegó a los 15 minutos Tras un centro De Arley Rodríguez Que Jordi Ismena Capitalizó Para poner arriba A los poetas Sin embargo En el segundo tiempo El equipo cusco El equipo cusqueño El equipo imperial Del Sport Boyce Del Sport Boyce del Callao De ventaja De ventaja para el cuadro rojo y negro El Boyce Buscaba regresar rápido El partido O la posición de la pelota Pero de contra El equipo characato Tuvo más opciones Para golear a los rosados El complemento Comenzó De la misma manera Que comenzó La primera parte Un melgar dominando Frente de un equipo sporteño Que no encontraba Cómo hacerle daño Sin embargo Por más que el dominó Tuvo varias chances Para aumentar la cuenta Al final Nadie más movería El 2 a 0 Con este resultado El equipo chalaco Aún debería pelear Por no descender Y la próxima fecha Debería visitar Al comerciantes unidos Donde ambos se pelean Por librarse De esta maldición Pero el que deja Un buen sabor de boca Es el melgar Ya que ganaron Luego de 3 empates Seguidos Con contundencia Jugando bien Aunque puede ser Muy tarde para ellos Ya que aún están A 5 puntos de la U Y en el acumulado Están a 2 Del sport de instal Que aún debe jugar En Piura Igual no pierden la fe En que puedan hacerse Con el título En su próximo partido Deberían recibir Al UTC de Cajamarca Donde bien le podrían Dar el golpe de gracia A esa segunda división Ten parte Es lo de Paolo Reina Que se mandó Un buen partido Cuando como carriló Por izquierda Donde ya vimos La potencia Que tiene En ese sector Sobre todo Para romper líneas Y pisar El área contraria Por lo que Nadie entiende Que le pasó Por la cabeza A Jorge Fosati Para no convocarlo En esta fecha OLE de octubre Pero sobre todo En que pensó Para poner como carrilero Por el sector Alexander Callens Contra Uruguay Donde bien pudo estar El zurdo de Melgar Esperemos que ahora si Fosati No se haga el ciego Y lo llame De una buena vez Incluso por encima De Miguel Trauk Aunque con esta buena actuación Ante el boys Llamó la atención De los hinchas De otros equipos Que preguntan por él Sin embargo Todos sabemos Del acuerdo verbal Entre el jugador Tagneño Y Universitario Deportes Por lo que Indicaría que en el 2025 Será jugador crema Salvo que del extranjero Salga una oferta Irrechazable Como se venía boceando Que podría tener Desde la Argentina La cosa Es que todos esperamos Que Paolo Reina Siga mejorando En su rendimiento Porque con sus 23 años Aún tiene Mucho por dar Vamos a la derrota Del UTC de Cajamarca Por la mínima inferencia Frente a Alianza Lima En el estadio Germán Contrares Cajamba Este partido Ya analizamos En el río que sale arriba Pero iremos Que el técnico Mariano Soso Experimentó En el once inicial Ya que puso Adrián Arregui Para que juegue Como libre En la defensa De tres al fondo Con Cristaneira En el mismo campo Donde por enésima vez Demostró Que solo está en alianza Por sus padrinos Porque no hizo Nada de nada Así como algunos más En este primer tiempo Donde la más clara La tuve local Tras un error en defensa De Arregui Y una pelota Que chocó al pal Aunque lo más resaltante Fue la salida Por lesión De Hernán Barcos A la media hora De juego Pero luego de eso Fue un partido Bastante chat Sin embargo Los blanqueazules Con la presión De ir a ganarlo Salieron con todo En el complemento Y es allí Que encontrarían la ventaja En un penal generado Por Paolo Guerrero Donde el mismo depredador Marcó A los 60 minutos De juego Para definir el duelo Ya que el gavilán No demostró Nada de nada Y hasta sorprendía La pasividad De sus jugadores Que se está dañendo Al descenso Y no había un ápice De rebeldía Esto lo notaron Sobre todo En las redes sociales Los antinchas Y alianzalín La cosa Es que el equipo Íntimo Nunca sintió Que la victoria Se escapara de las manos Por lo que Consigue mantenerse En la pelea Por el título Con este escueto 1-0 Luego esto Llegaron a repercusiones Sabíamos que iba a ser Un rival duro Lo dije a los chicos Antes del partido Que altura La cancha Muchos factores Que el equipo Con un equipo Muy competitivo Nos cuesta eso Después de mucho tiempo Volver a competir El equipo pierde Un poco de ritmo Pero bueno Creo que lo más importante Es que se logró Los tres puntos Logró el triunfo Y bueno Continuar Continuar Que nos quedan Tres partidos Lo más importante Es ayudar al equipo Que el equipo Consiga ganar Necesitamos El triunfo Van a ser Tres partidos durísimos Sabemos que todos Los rivales A Alianza Lima Se meten atrás Y no nos quieren jugar Y nosotros Quedan en nosotros Trabajar Y buscar Resolver Dentro del campo Que es nuestro trabajo Como profesional De fútbol Con este resultado El equipo Blanque Azul Iguala en puntos A universitario Portes Aunque la U Es líder Por diferentes goles Sin embargo Lo que más les importa A los íntimos Es que se mantienen En la pelea Por el clausura Ya que en la próxima fecha Deberán recibir Al Sport Huancayo En modo Nini Ni pelea por la baja Ni pelea por la copa Solo juegan por cumplir El fixture Así que los hinchas Victorianos Solo esperan conocer Por cuánto será la goleada Será por tres Por cuatro Por cinco goles Aunque otros cuantos Aún están preocupados Por cómo se ganó En Cajam Sin convencer Tema aparte Es lo de Hernán Barcos Que hasta ahora No se sabe De cuánto será su para Aunque por la permuna De la federación Por acabar este campeonato Lo más rápido posible Muy seguramente El Pirata Habrá acabado Su participación Con Alianza Lima En este 2024 Pero y en su carrera Recordemos que el contrato Del delantero De 40 años A cada fines de este año Será que le renueven Para que se retire Jugando Y no marginado De los campos de juego Veremos Lo que es cierto Es que ante la posibilidad De que Alianza Lima No iba a cumplir Con los objetivos En este fin de año A la par Empezó a sonar Más fuerte que nunca Que Claudio Pizarro Es el ingresado E ingresar Al club blanqueazul Ya sea por compra A creencias O poniéndolo Como gerente deportivo Ya que a Bruno Maroni No lo quieren ver Ni en pintura En la victoria Y sin esto Se rumorea Más en redes sociales Ya sabemos Que normalmente En Alianza Cuando pierden Salen Con alguna noticia Bomba Como la ampliación De Matute La construcción Del centro Del rendimiento El título del 34 La ley de perro muerto Algún fichaje de bomba O cosa parecida Porque la gran pregunta Es Lo próximo será Claudio Pizarro De vuelta a Matute Solo el tiempo lo irá Aunque lo que es tendencia En redes sociales Es el fichaje de bomba De Alianza Lima Paolo Guerrero El depredador Ya metió Su segundo gol Con cabecita blanqueazul Y todo indica Que sería titular El resto de la temporada Aunque lo que algunos Empiezan a preguntar es Si debe ser convocado O no A la selección peruana Ya que lo hecho Por Eisson Flores Luis Ramos Verás en Reina Y hasta Alex Valera En esta fecha Ola de octubre Ha sido muy pobre Por lo que no les quepa La menor duda Que si el depredador No le hizo al técnico Uruguayo Jorge Fosati Que no lo convoque Fácil lo llama A fin de mes Pero ¿Tú qué piensas? ¿Estarías de acuerdo? En que se convoque El delantero De 40 años A la selección peruana O a quién llamarías tú Aparte No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau Chau